Entonces, obviamente que él ha incumplido esa medida sustitutiva, esa medida cautelar, y es un prófugo de la justicia. El ministro de Gobierno señaló que aparentemente el presidente cívico de Alchacachi, Elzner Larrazábal, había fugado al Perú, argumentando ser perseguido político. Larrazábal tiene un proceso por el intento de secuestro en 2017 de un poncho rojo. Corresponde a la justicia, en caso de que él haya salido del país, alertar a Interpol para que se lo pueda encontrar y luego proceder a la extradición. Probablemente en Perú, porque ellos tienen conexiones con Perú, la gente que se movilizó de Alchacachi tiene conexiones con un grupo del Perú. Romero indicó que Interpol trabaja para dar con Larrazábal, que ahora se convirtió en un prófugo de la justicia. Aún se verifica el flujo migratorio del cívico investigado. Él estaba enjuiciado por haber convocado movilizaciones en Alchacachi, eso es falso. Él estaba enjuiciado por torturas, vejámenes y secuestro de una autoridad originaria, de una persona mayor, que fue golpeada brutalmente y la tuvieron secuestrada por varios días, una autoridad originaria de Alchacachi, como un mecanismo de presión hacia los ponchos rojos. Entonces, él ha sido acusado por delitos comunes, no por una movilización. Recordemos que Larrazábal se encontraba siete meses con detención preventiva en San Pedro, sin embargo, el 9 de abril se benefició con detención domiciliaria.